Lo que más me gusta de mi trabajo es la felicidad y es la felicidad que luego se traslada a lo que son los clientes. Yo creo que el vino es un lenguaje, cuando nosotros ponemos un vino tiene que ser el reflejo de lo que pensamos y de lo que hacemos. Que el sumiller no solo debe dar información sino que debe ser un seductor. Y es el responsable de contar las historias, sobre todo que hay detrás de una botella, ¿no? Puede masticar lo que es el Mediterráneo a partir de Tomillo, de Romero, de Esparto... Aumenta el valor, ¿no? Y aumenta la experiencia, el placer de la experiencia. Yo te pongo un plato y ese plato, tú lo sabes leer. Le pones un líquido que de repente hace saltar lágrimas. Yo siempre digo una frase, que en una copa uno come un plato y que en un plato bebe un vino. Un viaje a mi tierra para encontrar las cosas que tengo en mi memoria y que me hace plantearme viajar más a algo que tengo tan cerca. Esos viñedos en vaso, casi ahondados en la tierra, ¿no? Imágenes que evoquen esa fascinación por una lentitud. Me imagino testimonios de viña y ese diálogo entre generaciones. Es la región del mundo que puede expresar a partir de un suelo, una variedad y una riqueza de vejez lo que es el Mediterráneo. Yo creo que es una zona única, es una zona que está por descubrir. Cuando coges un vino de Jumilla y lo pruebas, creo que son de aquellos vinos que puedes decir de dónde viene, ¿no? Un vino con fruta, con sabores, un vino muy elegante. Nací, hablado en una cepa, me he criado y toda la vida he tratado de potenciar lo poco que me dejó mi abuelo por mantener un poco el legado que ellos me dejaron. Yo creo que es una responsabilidad de los bodegueros clarísima el que ese viñedo no se pierda. Lo más importante que tú tienes en la bodega no es esto, son tus proveedores, son tus agricultores. Como no los cuides, ellos no te van a traer la esencia y la calidad que tú tienes. Me huele a vino, me huele a esparto, me huele a corteza de árbol. Es el reflejo del lugar. Escuchar a la gente del campo, al que trató la viña, al que la cuidó, al que la apodó. Y también escuchar la tierra. Yo siempre digo que el 80% de un vino es líquido y recto es alma. Es la historia, la gente, la cultura, la tradición y, como no, el origen. Yo también... Yo siempre digo que el 91% de un vino es un grupo de radio en el Legendas Tony. Y además, la vida que tú getting usada, la cultura, el 24% de unnotch 2000€, de esta historia, la cultura, los hijos de los ciegos de los ciegos, y las vid府as, que tu teotras, que tu teotti, este caso,